Viene Ceballos, Ceballos lo busca entre líneas a Rodrigo Amaral que casi de espaldas le tira un pase lindo entre líneas pero sale muy bien en el relevo el dobro 44 al Wander, sale Mario Rizo y le resta un lateral prácticamente a modo de córner con las manos que va a hacer Plaza al borde del área, lo busca para Ramiro Quintana, va al centro delantero, lo busca otra vez a Ceballos pierde Quintana, le queda Álvaro Fernández, recupera para Plaza, lo busca Ivo Cayeros sobre el sector derecho del centro por abajo de Cayeros, resta muy bien Emiliano García, la verdad es trancada y otra vez le vuelve a quedar a Cayeros ahí apareció el centro delantero de Wanderers, Santurio, Agustín Santurio la cambia toda pero no puede pasar de Greysing Greysing que intentaba desbordar, para mí cometía falta, Juan Agosta el árbitro dice que no y le queda Nicolás Ayala avanza el número 29, volante de plazo, se mete al área, se va de uno, se va de dos, Ayala, el pase al medio, ¡Gol! 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 Rodrigo Amaral apareció en el punto penal, gran jugada, maragoniana jugada de Nicolás Ayala se fue entre tres, tocó al medio, definió Rodrigo Amaral en el punto penal, pasa a ganar Plaza en 44 minutos y fue una gran jugada de Ayala, del jugador de Plaza Colonia que se había acercado a la anterior que también había tenido la asociación con Rodrigo Amaral, pero que en este caso sí le pudo pegar el número 29 pero en este caso sí le dio un gran pase a Rodrigo Amaral que estaba parado en el punto penal nada pudo hacer Mauro Silvera y ahora sí abre el marcador pero Plaza Colonia de visita y le gana al equipo de Wanderers, un tante o contra cero seguinos en las redes, arroba futbol club UI